Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Nomoria, que es una novedad, es un jueguecillo que os quiero enseñar, porque bueno, es también de gestión, de estos que a mi me gustan, esta vez lo que tenemos que gestionar es un imperio Nomo, y vamos a empezar, vamos a construir desde cero, os voy a enseñar un poco de que va, más que nada, no sé si se convertirá en una serie o no, voy a cambiar el nombre, le vamos a poner... ¿Cómo se llama el reino? Pues el reino se va a llamar Perichí, sí, se va a llamar Perichí, tamaño del reino, lo voy a hacer grande, esto, aviso, voy a cortar porque generar el mapa tarda a lo más grande, la dificultad la voy a poner en Easy porque ya os digo yo que no controlo mucho el juego, llevo jugando muy poco, esto lo voy a tunear un poco, esto también, así, ¿vale? Tal que tal, vamos a ver una preview de lo que sería el mapa con el que vamos a jugar, esto no sé por qué las previews y en general el mapa tarda mucho, así que seguramente, bueno, a ver, bueno, no tiene mala pinta... Uff, mucha montaña para mi gusto, pero bueno, y mucha agua, vale, da igual, nos vamos a jorobar, vamos a bajar un poquito esto, vale, y ya con eso... Aquí voy a cortar, vale, porque va a tardar en generar esto mucho, así que corto en cuanto esté generado, vuelvo hasta ahora... Vale, ya está terminando de generar el mapa... Y bueno, ¿por qué os traigo este juego, vale? Pues os traigo este jueguecillo porque básicamente algunos os habéis quejado en los comentarios del precio de Prison Architect Que habéis dicho, ojo, el juego está chulo, pero en verdad me parece muy caro, y tenéis razón Así que he decidido, digo, voy a buscar algún jueguecillo de gestión de este tipo también, que esté chulo y que no cueste muy caro Uff, vale, ya empezamos, ¿veis? Lo primero que me vais a protestar seguro será por los gráficos Os jorobáis porque en estos juegos muchas veces, más que los gráficos en sí, lo importante es lo divertido que sea Y este juego es muy divertido, os lo puedo asegurar Y el mapa es un poco cabrocete Con la rueda del ratón subo, digamos, lo que es la profundidad ¿Veis? Por eso se ve así como bajo tierra y demás Y me muevo con la WASD Y bueno, el objetivo es, pues eso, gestionar, digamos, un imperio gnomo, ¿vale? Un imperio gnomo que va a empezar por ¿Por qué empezamos? Pues vamos a empezar Por organizar un poquito las cosas básicas El juego es muy importante que sepáis inglés, la verdad Las cosas como son, no es complicado de manejar, pero Como casi todo va por menús, como podéis ver ¿Veis? Estas son todas las opciones de todo lo que se puede hacer Como va todo por menús, pues es un poco Latazo, ¿vale? Si no pilotáis bien inglés Lo vais a pasar regular Esto que estoy haciendo es poner unos pastos para animales Para Jack en concreto Que son los que te dan cuando empiezas Empiezas con nueve gnomos Y dos Jack, ¿vale? Dos animales de estos Les voy a ordenar que creen aquí una zona de pasto Y los traigan ahí Mira, estos son los gnomos Estos son nuestros gnomos Y estas son nuestros Jack Y aquí tienen cajas con alimentos Y materiales principales para empezar Otra cosa que voy a hacer es Designar una zona de almacenamiento Que va a ser Tal que así Esto va a ser ¿Veis? Esto es el tema Yo ahora aquí, ¿qué quiero almacenar? Pues quiero almacenar madera Árboles cortados, ¿vale? Luego fijaos la cantidad de ítems que hay Y cosas Entonces esto es un poco como Si no controlas un poco de inglés Vas a regular nada más, ¿vale? No vas a poder jugar pues Todo lo a gusto y tranquilo que se puede jugar Además de designar esta zona para eso Voy a darles que corten árboles Vamos a ver cuáles son los que más me estorban Quizá los que más me... No me estorban muchos Porque voy a hacer Voy a coger esta zona así Este cuadradito Y es lo que me voy a quedar como fortaleza de momento Así que lo que voy a hacer es Cortar árboles A ver Agricultura Cortar árboles Corta Porque eso si no me deja cortar estos de aquí Así si los corta, ¿veis? Vale Con esos me apaño Y con estos ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas vamos a hacer? Agricultura Granjas Tigo, esto no hace falta que lo pongáis, ¿vale? Yo le pongo aquí el nombre este para no liarme Trigo Y aquí otra Granja De fresas Es que así Yo, por ejemplo Me controlo mejor luego todo, ¿vale? Cuando vea... Veis, le das aquí a stock Y te vas aquí Y tienes, vale Pues tengo almacén de troncos Tengo no sé cuál Pasa igual con los pastos Y con todas esas cosas No, ya la he liado La he liado, la he liado Designar Área Granja Esto, esto A ver Vale ¿Qué más cositas voy a hacer? ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Ah, bueno, importantísimo Cavar unas escaleras hacia abajo A ver Aquí Y aquí Y ahora nos vamos Nos vamos a ir bajo tierra A ver Vale Ahí es donde llegan nuestras escaleras ¿Vale? Pues Vamos a empezar a cavar Lo que va a ser Pues Por así decir La entrada a nuestra mina Nuestra mina Que a ver Tenemos agua hacia allá Esto, estamos muy pegados a esta zona Pues no me gusta Como lo he planteado Pero bueno Me vale Un pasillito hacia acá Para construir más cosas Hacia allá No, esto Aquí no Aquí, aquí Otro pasillito hacia acá Esto lo vamos a agrandar Y vale Ya le voy a dar al play Para que vayáis viendo Cómo se mueven los bichejos estos Y cómo van haciendo cositas Porque llevamos siete minutos Y no hemos No hemos movido todavía Un solo muñeco Solamente hemos dado Cuatro o cinco órdenes así Por encima Y ahí van ¿Veis? Te, 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 te Tenemos constructores Tenemos granjeros Mirad, aquí lo podéis ver Esto quizá os lo tenía que haber enseñado antes ¿Veis? Tenemos Constructor Granjero Minero Esto sería como Encargado de las vacas O algo así Rancher Y Goodcutter que es Pues Maderero ¿Vale? Porque se dedican a A cortar madera A A muchas cosas También a hacer luego Muebles Y cosas así ¿Vale? Carpintero Que no es carpintero del todo Pero bueno ¿Veis esas cositas Que van dejando ahí en el suelo? Eso es tierra Que luego podemos usar Para construir Muros De hecho vamos a empezar A plantear el muro De lo que va a ser nuestra fortaleza El construir muros Yo tengo ¿Veis? Yo ahora mismo por ejemplo Aquí ¿Veis? Le doy a una tecla Y me sale esto Que es para construir muros Porque ya tengo Tengo ya puesto Eh Acceso directo A esto ¿Vale? Porque Me es más cómodo Realmente No viene por defecto Pero Y la fortaleza Yo la voy a construir Tal que así La muralla ahí Para empezar Va a ser una fortaleza Muy pequeña ¿Vale? No Esto hasta aquí No Hasta aquí No Uno menos Aquí Vale Vale Hasta ahí Y hasta Y por aquí Esto es complicado Lo reconozco Mira que yo tengo Visión espacial Y demás Pero reconozco Que es complicado Hacerte a las perspectivas De los cuadrados Esto voy a cancelarlo Estos dos Eh Pero bueno Al final Le acabas cogiendo el punto Como veis Ya están Criando los bichejos Estos Almacenando ahí Madera Para construir cosas Plantando Y por aquí abajo Cavando Aquí abajo Cavando Vamos a ver No Veis Me lío con las teclas Todo esto se hace Con los menús ¿Vale? Todo esto Veis Cavar Cavar muro Eh Hacer un hoyo Escaleras hacia abajo Remover suelo Remover rampa Reemplazar muro Reemplazar Esto Bueno Al principio Puede costar Un poquito Hacerse esto Pero no es difícil Yo ya os digo Lo tengo en las teclas En 1, 2, 3, 4, 5 Lo tengo organizado A mi gusto Vamos a hacer aquí Una habitación Grandecita Por lo menos así En la que vamos a Poner Pues las primeras Cosas importantes Por ejemplo Vamos a construir Un banco de trabajo Que necesitamos piedra Que no tenemos ¿Vale? ¿Veis? Tenemos Necesitamos algo de madera Que si tenemos Y algo de piedra Que no tenemos Pero bueno Vamos a conseguirla Enseguida No os preocupéis Vamos a construir Uno ahí Y otro aquí Y ahora Tenemos que buscar Piedra ¿Vale? Pues buscar piedra Para ello Vamos a hacer así Vamos a acabar Ese agujerillo ahí Y ahí vamos a hacer Otras escaleras Que van a bajar Hacia abajo A ver No, esto es construir muro Hacia allá Aquí Y aquí Y nos bajamos Un escalón A ver Que caben hasta ahí Aquí Otras escaleras Hacia abajo Nos bajamos Otro nivel Y así hasta que Lleguemos al nivel De la piedra ¿Vale? Que normalmente Suele estar Sobre La profundidad Cinco Seis Ahora veremos No os preocupéis Vamos a ir Esta vez voy a ampliar Hacia acá Fíjate tú Que me gusta No me gusta Hacer las escaleras Siempre todas Hacia abajo Igual Me agobia un poco Así cambies un poquito De A ver si hubiera aquí Ya piedra No, todavía no Maldita sea Vale Más escaleras Ahí Y ahí Yo os digo Las perspectivas Al principio Os pueden tocar Las narices Bastante A mí De hecho Me pasa todavía ¿Veis? Esto que encontramos Aquí ya no es tierra Es arcilla Pero realmente No me interesa Al menos de momento Después A lo mejor Sí Porque quiero hacer Ladrillos O algo así Esto es Pues bueno Una mezcla De géneros En sí A mí me gusta Bastante No sé Lo mismo Luego vosotros Me decís No, es una Tontería De juego Bueno, pues ya está Mirad Esto ya es piedra ¿Veis? Ya hemos encontrado Lo que yo buscaba En qué profundidad está A ver si no me he confundido Mucho Ah, en menos siete Fijaos Uf Pues nos hemos ido Mucho más abajo Lo que yo creía Pero bueno Ya cortan O sea Pican la piedra ¿Veis? Ya está ahí la piedra Y ahora ya podemos Irnos hacia arriba Que aquí ya Pues veréis que tenemos Eh Madera suficiente Y piedra suficiente Y piedra suficiente Veis que ahí Necesitamos Uno Y veintidós Y veintidós Es lo que tenemos Uno y uno Y tenemos veinte Y veintidós Pues Perfecto Eso ya Lo irán construyendo Los constructores Eh Cuando dejen de estar Super ocupados Con Con construir este muro defensivo Que realmente Ahora mismo No es que haga mucha falta Nos va a hacer falta Más adelante ¿Vale? Pero ahora mismo Realmente no Porque más adelante Si que nos atacarán Goblins Y cosas así Y estará bien 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 Tenerlo Otra cosa que voy a ir haciendo Es quitar esta arcilla De aquí Eh Terreno Reemplazar suelo Reemplazarlo por Tierra Esto 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 Este de aquí Este de aquí Todo esto Porque esto Nos impide Por ejemplo Poder plantar cosas ahí O designar esas zonas Como áreas de cultivo Entonces molesta bastante ¿Veis? Me quito todo esto Ahora tendremos también Que Bueno Vamos a hacerlo ya Vamos a designar Una zona Para Designar área Eh Almacenamiento Esta zona por ejemplo Ítem comerciales Esto que sería Algo así como tejidos Y fibra Que esto Lo que viene a ser En verdad es Algodón ¿Vale? De hecho lo voy a poner aquí Algodón Uy que malo escrito Algodón Así sí sí Los acentos y demás No se los pongo Porque como es Es en inglés Pues algunas veces Los juegos No los cogen bien del todo Y antes de liar un follón Prefiero Prefiero no ponerlos Vamos a cultivar Cositas O sea He hecho alguna Ostras Me cago en Tenía que haber designado Un área para comida Aquí Almacenamiento Comida Y a ver Dónde está comida 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 Aquí Voy a poner toda Y ya lo que voy a hacer Es empezar a recoger Agricultura Recoger ¿Veis ese tipo de De Matojos Y semillas Esto por ejemplo Es algodón Esto eran Esto son fresas Silvestres Todo lo que haya Lo que viene a ser La zona del muro ¿Vale? La zona del muro ¿Veis? Eso ya lo están recogiendo Y esto Voy a hacer que recojan También todas esas Para que ¿Veis? Las van trayendo aquí Cosa que me viene genial También están trayendo Las ¿Veis que están viniendo Nomos de por aquí? ¿Vale? Porque están trayendo Las cosas de los baules ¿Vale? Los baules teníamos Fresas y cosas de estas Y lo están trayendo para acá Que por cierto Lo que voy a hacer Es traérmelas aquí Construir Muebles Una caja ¿Dónde está? A nuestro age Perdón Esto se ha escrito Caja Una caja de pino Que es la que tenemos Ahí arriba Que la traigan aquí Y ahora traerán Esa caja Que tiene alimentos Y demás Y se la llevarán para allá O sería lo lógico Que hicieran Pero bueno A veces hacen Lo que les sale a ellos De las narices ¿Qué más? Ah Construir muro Construir muro De tierra Y lo vamos a construir ¿Veis? Esta zona que hemos dejado Que estaba antes ocupada Por los matojillos esos Y ahora no Y nadie se ha llevado Esto de aquí Ese algodón No se lo han llevado Todavía aquí Muy mal Muy mal Bueno Vamos a ver Cómo va la cosa Aquí Esto no han empezado A construirlo Vamos a hacer una cosa Vamos a reasignar A los mineros Que ahora mismo estarán Bueno Están apilando cosas En verdad Bueno Da igual Mirad que nombres más raros Se los podemos cambiar Si hago algún día Una serie de estos Seguramente Pues vaya poniéndole El nombre De alguno de vosotros Que De los suscriptores Que vayan comentando En estos vídeos Seguramente lo hagan Pues Cash Y Clever Van a pasar De ser mineros A ser constructores Que es lo que me viene Ahora Mejor Se puede cambiar En este menú También Sabes Pero bueno A ver Lo he asignado bien Al final Si Este Y este Ya están construyendo A ver Ah mira mira Ya traen la caja A ver Quien trae la caja Alguien la trae Pero no se quien Este tipo Este tipo va a ir A coger la caja Si 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 Trae una de las cajas Hacia acá Y la pondrá ahí Y ahora en teoría Almacenan Toda la La comida Dentro de la caja Con lo cual Ahorro espacio No se queda ahí tan A ver A ver A ver si lo hace A ver si se comporta El tío Como tiene que comportarse El juego es Muy muy barato Bueno Creo que ahora Está no lo sé A 6 euros A 6 euros O algo así Pero yo lo he comprado A 2 y medio Por ahí No se Una oferta de Steam De esas que estaba Estaba muy 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 barato Y os digo una cosa Es muy entretenido Para lo que cuesta Veis que se han quedado dormidos Eso es porque No hemos construido Camas ni nada de eso Pero es que De momento No podemos Vale Vamos a bajar A ver Mira esto ya han empezado A construirlo Lo está construyendo Clever Con esto podemos Construir tablas de madera Después Que nos van a venir Genial Para hacer Pues otro tipo de cosas Como por ejemplo Sillas Banquetas Y un montón más De cositas A ver si construyen esto Os enseño el menú De construcción De De estas cosillas Y Voy a dejar el vídeo Por aquí Porque más o menos Habéis visto Un poco todo O sea Yo creo que si vemos Lo que es la construcción esa Mira se están quedando Dormidos en el suelo Veis Los pobres Sinceramente Ah mira Ya han traído Veis El algodón que había aquí Ya lo han traído aquí Muy bien Muy bien Muy bien Sinceramente Creo que Tendría que poner aquí Otra de las cajas Tenía otra caja ¿No? Hay dos cajas más En una hay Eh Herramientas O sea Armadura de Cobre Eso es por si nos atacan Goblins y demás Que en esta primera Estación En primavera No nos van a atacar Pero posteriormente Si Y aquí que tenemos Dos barriles De esto Con vino Con vino de fresas Y aquí tenemos Una bolsa de algodón Con semillas de fresa Una bolsa de algodón vacía Y algo de Pilas de Trigo Bueno Bueno No está mal No está mal Ahí mira Esto ya lo han construido ¿Veis? Pues ya tenemos el primero Ahora le daríamos aquí Y podemos empezar a construir Estas cosas Yo voy a empezar a construir Tablones como un loco ¿Veis? Le doy construir tablones Y que repita la acción Mientras haya madera Esto es simple Le damos a back Y ya está Ya Se pondrán a ello Se pondrá Seguramente Uno de los Que está Con profesión Goodcutter Que de hecho Vamos a pasar Este Es bueno Como goodcutter Este es malísimo ¿Veis? 6-5 Uf Este no me sirve Como goodcutter Y este Uf Son muy 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 malos Es que claro Es que estos son mineros Nada Los voy a seguir Dejando como Wilder Porque quiero acabar Quiero acabar esto Quiero acabar el muro Vamos a poner A cortar árboles También a la gente Y ya no Y ya lo dejamos Vamos a hacer esto Filtris Voy a cortar Todos los árboles Que haya En el radio Del muro Para así ya poder Hacer el muro Completo Sin que me estorbe Nada Perfecto Pues nada Ya En teoría Cuando se despierten Estos Pobreticos Que no tienen Ni camas Pues ya Empezarán a recoger Mira ya está Hay algunos Están ya cortando Árboles ¿Veis? Y llevando La madera Aquí Voy a hacer Esto es lo malo De estos juegos Que enganchan mucho ¿Vale? Storage Crate Vamos a traernos Una de estas Que tenemos La vamos a traer Aquí Para que almacenen La madera Ahí también Y no Y no se me llene Esto rápidamente Ahora en teoría Tanto la comida Como esto Tenían que ir guardándolo En las cajas Pues nada Chicos Lo vamos a dejar Por aquí Creo que más o menos Habéis visto Como es la movida Del juego Tiene un montón De opciones Fijaos Designar áreas Fijaos todas las áreas Que hay Pasto No se que Cuarteres personales Dormitorios Zona comedor Hospital Guardias Patrulla Agricultura Pues tenéis todo esto Esto es Sacar sapling Cortar árboles Para plantar árboles Cultivar Como Recoger comida Nomás ahora mismo La traducción Y un montón de cosillas Está bastante chulo Como veis Los mapas son Muy muy grandes Fijaos Este es el largo Y hay otro modo Que es el huge Que es enorme Pues aquí se pueden construir Maravillas Espero que os haya gustado Espero que os mole el juego Yo Lo he traído más que nada Por eso Porque vierais algo De este tipo de juegos Más baratillo Y nada Si os ha gustado Like favoritos Comentáis Y nos vemos En el próximo vídeo Si queréis que haga una serie de esto Decidmelo también ¿Vale? Adiós